Gianmarco, vaya la que me estás liando con tantas rupturas, tantos vídeos y tantas exclusivas, tío. Yo no te entiendo, ¿qué ha pasado? Hola, Enrique, pero Atari filtraba con Rotary. Venga, Gianmarco, que no soy Antonio David, que no te estoy grabando, ¿vale? Tú me puedes contar qué ha pasado porque, vamos, que eso, que no te estoy grabando. Dime. Ah, correcto, Enrique, pero tú ya sabes cómo funciona la televisión. Tengo 23 años y necesito mucha pasta. Realmente no me ha funcionado con Ivana, ni con Adara, ni con nadie. Solo quiero fármaco en España. Vale. Vale, ostras, qué elegante. ¿Y no te da nada por el cuerpo, tío? ¿Qué cosa nada por el cuerpo? No, que si no te da cargo de conciencia, juega con los sentimientos de las mujeres y demás, ¿vamos? Enrique, soy de sangre caliente, joven y latino. Enténdeme, caprichi. Bueno, Gianmarco, tío, que te tengo que dejar que ya hablamos otro día, ¿vale? Venga, un saludo. Adiós. Chau, Enrique.